de la ciudad de Bogotá. La volqueta no alcanzó a detener su recorrido y lo arrolló. El ciudadano fallece de manera inmediata. Según el reporte de las autoridades, Alfredo Gómez falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Al conductor de la volqueta es requerido por el personal de Secretaría de Movilidad para realizarle la respectiva prueba de alcoholemia y pues ya se hace como todo el trámite documental. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este año han perdido la vida 16 personas por accidentes viales en Envigado.